Seguro que ha visto pocos reportajes hablando de las checas de Madrid, por ejemplo. Bueno, unos cuantos hay. Sí, sí, pero ¿sabe usted las torturas que se hacían en las checas de Madrid? ¿Sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las trece rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente? Las trece rosas violaban. Sí, sí, cometieron crímenes brutales en las checas. ¿Sabe usted lo que ocurre? Que al final una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde cualquier concepto de justicia y de derecho y se prima la fuerza. Y cuando se comete esta situación en un país, lo que hay que hacer es buscar la fraternidad, cerrar heridas e intentar evitar que las generaciones futuras vuelvan a sentir.